Música Dios me pidió un poema sobre las bellezas de la creación y yo me puse a hablar de las cosas que él creó hablé del sol y sentí sus manos calentándome hablé de la luna y sentí su brillo envolviéndome hablé de la noche y sentí sobre mí su manto de estrellas hablé de todo lo verde del planeta y sentí su soplo de esperanza hablé de las aguas y sentí su inmersión en el misterio de mi espíritu hablé del cielo y sentí que su azul me protegía hablé del fuego y sentí sus llamas quemando mis penas hablé del aire y sentí su sopro divino renovándome hablé de todos los seres y sentí su presencia en cada forma viviente y a él le presenté todo lo que escribí aquí está el poema que me pediste espero que apruebes todo lo que escribí y oí su respuesta prosigue aún no has hablado de ti cada criatura al nacer nos trae el mensaje de que Dios todavía no pierde la esperanza en los hombres y por favor